¡Vamos! que es el momento en la zona. ¿Está preparando la página? ¿De acuerdo? Sí, podemos escribir, ¿eh? ¿Computamos? Le vuelvo. Le vuelvo. Le vuelvo a la página. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, y otro. Me agradezco a los chicos que son interesantes que son los futurados. ¿Quiénes son los primeros, a ver? A ver si hay que decir que lo he visto antes. ¿En serio es presente? Sí, en serio es probable. Bueno, Marco. También me almohó en la gente, yo creo que el primero se va a dar vaciado. Ah, no, no. Pero un poco sé. Está tranquilo. No se hace el sistema de consultación. Bueno. ¿Pues qué? Sí, tengo que enganchar para que venga gente ponerte el título así, medio tramposo. A la gente le gusta andar en un jodo, en un jodo, en un jodo. Pero en verdad, mentí un poco, porque... No es el quinto de la cuestión, ni las ojotas ni el chivo. Bueno, trabajar acá tiene su ventaja, pero es gente que quiere mojar de la casa, porque no trabaja a cosas, porque trabaja a los chingos, etcétera. Bueno, yo creo que la presentación es esta. Yo la armé, la basada en una que escuché en la séptima jornada nacional de Socor Libre. Que se hicieron, hace dos años, acá en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, se organizó la gente de Gulli, y es un evento que se hace todos los años, que es muy grosso. Bueno, el año de ese que se hizo en Córdoba, la verdad que tuvo mucho éxito, pero me parece que lamentablemente no tuvo la persecución en la facultad que podría haber tenido. Bueno, una cosa muy importante es que si uno lo sabe en danse, o sea, la cosa es que este tipo de bastantes simones, y yo he alcanzado más con otros tipos de la vocación hacker, la había puesto, tiene más, tiene más onda a las bojotas. Pero está basada en salir, una licencia, o sea, el trabajo está en el gran in common, que es esto, que significa que libremente, porque decía Miguel, digamos, basarse en algo, colgar algo, pero realmente bien, hay que reconocerlo, que no se haga plata con eso, y bueno, esta obra también está basada. ¿Será racta o no? Yo digo no. Ser final, pero ser final se podría hacer muchas cosas. Hay, la victoria final, periodista final, pasadora popular, estudiador, también, generalmente es famoso. ¡Ah! También. yo quería contar, porque, para público, compañero, y a lo que yo, lo que yo hago, que es programador final, es un poco horrible, basado en internet. Son como tres mil pilares, en los que, en los que me bajo. ¿Por qué, lo cuento a esto? Bueno, no laburo programador, capaz que esta charla puede servir para gente que puede laburar, en los que me bajo, en los que me bajo. Es un programador, un equipo que, escucha, analiza el problema, en los requerimientos, lo piensa, lo resuelve, con conocimiento, y lo hace. en los que me bajo. ¿Sí? Pero en el plan, tiene que ir más allá de eso, porque hay muchas otras tareas aledañas que vamos a comenzar, que, con eso la computadora, cerro. ¿Entiendes? ¿Por qué software libre? Bueno, porque es la herramienta que nos permite competir, que nos permite estar en el, durar, digamos. Si no, sin software libre, para el plan, es muy difícil. El software libre lo que permite, estar en una creta de la ola, es una estructura que tiene una empresa. Nosotros no podemos tener un servidor, no sé, Solari, con tal servidor web, con una base de datos de Microsoft, porque se salen millones de dólares, y no se puede. Pero, el software libre, con internet, en otro aspecto, permite estar ahí, y competir, capaz que no de igual a igual, pero sí estar, y tener un trabajo, que es revituable, y funciona. Porque entonces, digamos, la competencia, la calidad, y principalmente el software libre, es, que uno puede mirar, y aprender, y digamos, mucha gente, muchos programadores, y como que eso garantiza, a los proyectos, y digamos, que se mantienen, y el software, apunta una calidad, y el reduzo, es que es, otra forma de decir lo mismo, que dijo muy grande, basarse en algo, que está hecho, al arrancar, digamos, no tenemos que arrancar de cero. Uno pone, hay sitios de internet, que todos conocen, no sé, el software, el software, Google Code, bueno, muchísimos, bueno, hospedan proyectos libres, entonces, tenemos que hacer tal cosa, y bueno, a ver, tiramos el lance, y siempre sale algo, hay que mirarlo, que arrancamos de ahí. Por eso, hay dos frases, que resumen ese concepto. Una tiene que ver con, con la ciencia, que es, una frase que, como la ciencia, es un modelo muy parecido, en el sentido, que siempre avanzamos, sobre algo, que ya es otro, y no hay, como si no lo puede ser. Entonces, Zach Newton dijo, en inglés, que escribí más lejos, porque me paré, sobre otras historias. Y, un tipo, que es uno de los mentores, del software libres, que se llama, en un Facebook, se llama, la, la, la catedralia del WhatsApp, hace una analogía, que dice, este, los, buenos programadores, saben que escribir, mejores, que es reescribir, y reescribir, y reescribir, y reescribir, es un poco de eso, pasaste, con el software libres, que nos ahorra laburo, ahorrar laburo, es ahorrar plata, ahorrar tiempo, y ganar más plata. Y en internet, también, bueno, Solina acá, podría contestar, cómo era laburar, antes de, internet, cómo era programar, bueno, pasaba, el libro, no, 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 eso, a ver, listo, no, 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 pero, el tema es que internet, es nuestra herramienta, que es la enlace, en una banca, una conexión acá, ahí tenemos la biblioteca, la comunidad, que es, el soporte, el programa, y lo siguiente también, ahí sale cómo contactamos, está bien, tenemos esa cara, pero la clave está en internet y tenemos la excusa para no estar al día, porque ahora toda la información es la muestra entonces tenemos la documentación, podemos probar, el secreto ahí acotemos menos tiempo, pero cuando todo es un filante ¿Qué sería un filante? Un tipo que labura independientemente, libre, dentro de un marco, la suya, y trabaja por proyectos esto es un proyecto de otro que contratan, o capaz que tiene más que un proyecto propio que buenamente puede funcionar y mete su tiempo, que invierte en vender plata su propio trabajo en proyectos el tema de ahí, para trabajar para otros, es un concepto que es, por lo cual, digamos, ya potenciado, lo llamo, lo que funciona bien es el tema del short-sourcing, el short-sourcing es, las empresas flexibilitan su escalabilidad contratando gente temporaria, o sea, específicamente trabajadores o gente que va a hacer una tarea específica sin tener que contratarla permanentemente, esto es una forma de flexibilización laboral pero que a nosotros también nos conviene, digamos, porque a veces regulamos por, no sé, empresas incluso no hay acá, en España, en Estados Unidos, del otro lado y dicen, bueno, si tengo este proyecto, a ver, ¿quién nos va a hacer? ¿con el último? ¿con este proyecto? y hay distintas formas de cobrar puede cobrar tarifa por hora, la supuesta franquedad de hora, o bueno, tanto sale el proyecto depende también del know-how, digamos, cuánto conoce uno de cómo resolver el problema y conviene, aparte, si nosotros la tenemos muy clara de que esto lo hago en un par de horas conviene presupuestar el proyecto completo, el tipo tiene una solución, pero no se mide, ¿no? bueno, ahí, pues, trabajaste dos horas, a ver, todo esto que es lo mismo decir que no tenés laburo como el empleo tradicional, no se corresponde con esto vos trabajás y yo trabajo con nosotros, yo viví en mi casa, acá para acá bueno, el espacio no funciona, a ver, cuando alguien pregunta, voy a mi maté yo viví en mi casa, ¿y qué hago? bueno, por ejemplo, ¿eh? ¿por qué sin algo? hay muchos por que digamos, el soncho acá este... ¿quién la va a contratar? podría ser una parte ah ya no... no, 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 no... no, 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 no. Yo, a grande rasgo, como aspecto bueno, trato de enfatizar un poco, las dos son malos y creo que son, creo, un poco fijados. Lo bueno, todos libres. Tengo tiempo libre, me gusta la noche, después nos mostramos, ahí está. Ahora yo he visto mandar mes al grupo a las 5 de la mañana. Yo me levanto puntual, tengo 8, 6 mails en cuadradura, yo he visto a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana. Bueno, esta gente tiene un perfil para la urgencia, no es requisito fundamental, yo creo que no hay. También te debes tener una característica, pero tiene su ventaja también, porque uno labura a la noche, y bueno, la noche es la mañana en España, es el mediodía en Japón, y bueno, también son otros mercados que uno puede utilizar. Bueno, la cuestión es, no estamos acuacados, no tenemos la obligación de cumplir un horario, tenemos que responder y laburar, sí, pero aquí estamos. Un problema de muchos compañeros en los últimos años, que es considerada, digamos, también un problema de la carrera, que hay batería en la mañana, comunicación digital es una batería avanzada, y el único horario es de la mañana, y bueno, con todo el compañero que labura, no nos pueden hacer, de la mañana me traigo nuevamente el laburo, bueno, el laburo final permite mucho más fácilmente acomodar el sol, o la ley. En lo que está el espacio, en los links, para responder a mi, el título de la presentación, pero no es obligación, nosotros lo ponemos muy rápido, porque por el palo no se llega, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, podríamos tener, digamos, la vez que, como al lado, así, hoy trabaja al final, pero tener una estructura, una comodidad, una casa de café, como el mundo, ¿por qué no? El tema es, que comunicamos un poco para popular con programadores, claro, no he escuchado a un compañero nuestro, ahí se ha hecho un proyecto, que hizo un viaje en Sudamérica, volvió a ser reaccionado, sentimos que hubiese de nuevo, pero no, no estuvimos en la plaza, bueno, por ahí, puede ser una posibilidad, también, bueno, no es, sino que tenemos herramientas, nuestro conocimiento, y necesitamos eso, y la verdad. La dedicación, luego, esta flexibilidad, decir, bueno, no, yo tengo que buscar un auto, bueno, empiezo a conseguir más clientes, claro, ahora quiero recibirme este año, sí o sí, bueno, yo te voy a trabajar, esta flexibilidad, también, no te la da, porque lo hago. Ahí, mirá, todos los que hoy en Economía, es un concepto muy breve, digamos, cuando uno tiene un empleo tradicional, en la empresa, nosotros producimos algo, y eso tiene un valor agregado, nosotros producimos algo que vale tanto, y es mucho en el tema de lo que hacemos nosotros, que es, de información, software, eso vale mucho, lo vemos, el valor está en nuestro consciente, ¿sí? Nos pagan algo, lo diferente de algo es la plusvalía, que es un concepto de Economía, la plusvalía que se la deja a los otros, bueno, en el caso del final, la ven, serán una escala menor, pero eso es para nosotros, digamos, para algo, pero lo que ganaríamos, lo que sirvamos para otro, más lo que se lleva al otro, es para nosotros, eso funciona, porque el otro es el que tiene el medio de producción, suponga así que somos empleados de una fábrica, entonces, bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de tener una fábrica, no sé, la FIAT, donde tenemos la guita por las máquinas, pero en este caso, después de lo de antes, digamos, ¿cuáles son los medios de producción? Son aquí, nos trae la computadora, una conexión a internet, y lo que aprendimos en la fac, o lo que estudiamos todo el tiempo, nuestro cerebro, lo que aprendimos en el fondo. Acá, unas cositas más, tenían que ver con el desafío de entender, de resolver cosas, y de, digamos, mucho más tangible, lo que da, lo que se viene. puse esa frase, entrecomillada, porque es un eslogan, de un programa, que se llama Wordpress, los desaposadores, tienen ese eslogan, que el código es poesía, entonces, el hecho de, ser creativo, digamos, es, abiertamente, vos programás, pero estás escribiendo poesía, sería, como la metáfora, otro punto, el trabajo duro para, el trabajo inteligente, para abajo, un poco de lo que tenía que ver antes, ¿sabes? Siempre enganchar, ver con qué herramienta, puedo hacer lo mejor, más rápido, aprender, todo eso es un desafío, estar siempre, bueno, podemos estar en la crema de la dola, pero no, no gastarse, a veces, falta, o puede pasar, esto, lo hablo haciendo hace mucho, pero en los otros laburos, se vuelven, rutinarios, y a un medio, siempre lo mismo, como, te vas ahí, planchado, bueno, no, podemos, nosotros, vamos a hacer por más, decir, bueno, lo voy a hacer mejor, si puedo cobrar más, ser más rápido, etc. Lo que damos a los que recibimos, tiene, un poco que ver, engloba todos esos conceptos, pero además, no solo de esta plata, que la met, en eso, el laboral, con nuestra cuenta, permite, leer otros aspectos, más fácilmente, o, incidir, en otros aspectos, que tiene que ver, bueno, aplicar nuestro, nuestro conocimiento, también para, no solo para ganar plata, sino para, no sé, ayudar, a organizaciones, o, o avanzar en un proceso propio, que no tiene capaz, salida comercial, así a corto plazo, o investigar algo, que está, pirola, que está porque tiene un proceso, y bueno, todo eso, esto, que no tiene que ver, con el lucro, también son más, accesibles, ¿no? esto siempre contemplado, en que no hay, como un blanco negro, ¿sí? Generalmente, las empresas, que contratan, las empresas actuales, sobre todo las físicas, este, de desarrollo, por decir, como que, comprenden, digamos, son muy inteligentes, en comprender, que el perfil de la gente, de los, programadores, ¿sí? no es el de un, tipo estructurado, entonces, como que también, se flexibilizan mucho, estos aspectos, y bueno, también, se logra la mente, no es el individuo, de lo que hay que aprender, también, de uno, por eso, no lo planteo, como que, como, contra las empresas, hay que, siempre estar atento, a poder aprender, de lo que hay que aprender, tener aspectos malos también, hacer filales, filales, aunque también, un video racionante, tiene, sería la traducción de filales, lanza libre, lanza libre, de los nacionales, los hermanos, esos son los milales, en el que pongan la plata, voy, pero en este caso, estamos, todos los trabajadores, finales, tenemos, nosotros, en el blanco, ¿cómo? Pero Martín, o sea, vos tenés, empezar, volver a un filal, y decimos, tengo, muchos proyectos, necesito algo, la plata, a alguien, ya dejar ese filal, es una falta de eso, como, yo también, también, en el momento, menciono de, mucho de que uno, lo puede saber todo, también, o no puede estar en toda, una vez, uno, eso le dice, lo pongo, lo pongo como un aspecto malo, que no te venga, el soporte, digamos, en el momento, que vos tenés que hacer todo, también, se desajusta, digamos, eso, tener en la cabeza, que uno puede, como, ampliar el horizonte, y no quedarse solo, además, porque una cuestión, de que no escala, puede estar bien, para arrancar, para un momento, para hacer experiencias, pero, si vos querés, un poco más lejos, tenés que, saber de qué manera, como no lo podés, aumentar, tu brazo, podés, si ya tenés dos nois, porque no va a laburar más rápido, eh, el aspecto malo uno, es, eso es el único ampliado, así tiene que ver, a mí me encanta, estar solo, los compu, una cosa, tengo, yo como al lado, pero, y bueno, laburamos con gente, trabaja en internet, buenísimo, pero no es lo mismo, que laburar con un compañero al lado, te pasas un mate, te discusión, ya, revisión, este código, al momento, la relación humana, que tiene laburar, en conjunto, bueno, nosotros lo experimentamos, ahora un poco, como nos hicimos encima de la página, sí, podíamos laburar, algunos segundos, pero en los momentos, que nos juntábamos, el laburo era mucho más eficiente, y más divertido también, digamos, daba ganas de juntarse, y, en un buen aspecto, fue mucho más productivo, sí, fue mucho más productivo, el tema este del soporte, bueno, que uno se vuelve multitaje, vos sos el tipo, que te programa, que la gente no ve el cliente, que asciende, el contador, todo, se empezaba a contorsionar, así se ponía el teléfono acá, con una mano, tratando de terminar mi código, que tenías que entregar, y mirando ahí la punta del banco, a ver si te pagaste, eso también, como que agobio un poco, y esta palabra, es decir, es una impresión, escucharon hablar, de los chicos, de los coches, que sos el único, hay algo que sale mal, y no tenés que echarle la culpa, no, que no tenés que estar, que ni empleado, ni faltó, y bueno, sos vos y sos vos, y si te sale bien, joya, los logros son tuyos, pero si te sale mal, entonces, también tiene que ver, con el sistema de llor, y otra cosa, hablando del oro, que yo le iba a decir al principio, pero no me olvidé, es que, yo estoy dando esto, por ahí, desde mi experiencia, que yo laburo, como fiar, pero, no en el afecto de decir, imítenme, porque, muchas de esas cosas que yo digo, las hago mal, y acá en el proceso, entonces, entonces, decir, bueno, por ahí, dando los consejos, desde mi experiencia, desde mi año, en la UCAM, en la mente, tratando de combatir, estaba, Paco, pero, no, no soy, gracias, y, gracias, y, porque, otro aspecto, mal, es la incertidina, hay un montón, y, no, pero, eso es difícil, mirá, no, tenés que pagar, tenés que obrar, tenés que conseguir, sobre todo, en los momentos, en que uno ya empieza a defender, de, de esa, no sé, de una familia, y, bueno, se hace una, muy complicada, ¿no? Si no pasa el proceso, no se le da a la cliente, si no se paga, si no se paga, si no se paga, hacer finanzas, ¿sí? Lamentablemente, digamos, bueno, más ahora, que en el sector de un piche, un trabajo, en el sector privado, también, digamos, mencionás bien, si no ha dejado, la rentabilidad, y todo, el tema de ese, es que, de alguna manera, vos controlás, la medida del capiente, los destinos, digamos, como que va a riesgo, pero a la vez, digamos, no depende de si te bajas en el pulgar, que te quedas en la luna, es como que, bueno, sí, obviamente hay riesgos, eso, de ahí entra también, qué riesgo, quiere asumir uno, hay una frase que, dice, bueno, hay que preferir, si la cola del león, o la cabeza del patón, el patón, con su cabeza, puede elegir dónde ir, la cola del león, no, no lleva, y lo feo, lo difícil que había dicho, es lograr el equilibrio, tan difícil, y esa frase también, se comilla de acá, el ingeniero, la dice, señores, hay que recibirse, entonces, se ve un, allá fue, se ve un laburo, mucho, no hay posibilidad de hacer, se sale de un mal laburo, como, en ese aspecto también, como, me interesa, no tiene que tener miedo, de cómo hay laburo, que hay, el tema es, bueno, a mí me tiene que regular, también, y ahí, se le la pasa con el medio, que decir, con la onda, más, todo el resto de las cosas, también, también, tiene otro aspecto, la vida, que no, es un lugar, para decir, lograr ese equilibrio, a mí, lo veo, todo con el mojito, así, bien, y dice, bueno, y ahora, ¿cómo? lo veo, 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 ¿cómo? Tampoco tenemos que cubrir todos los aspectos de esa empresa unipersonal. Y las habilidades técnicas, por ahí son, en nuestro caso, las que ya tenemos, las empresariales y las comunicacionales, que es un aspecto primordial. Las habilidades técnicas, bueno, esto de estar en una empresa de la ola, no es la parte, digamos, tenemos que estar, a ver qué salió, hay que estar informado, leer las noticias técnicas, ver los lenguajes nuevos, bueno, venía un costumbre, digamos, ¿cómo está todo el tiempo aprendiendo el lenguaje que salió ayer? Pero bueno, estar atento, tampoco podemos quedarte, viste. Hay otro paper que el político recomienda que se llama, que no se sirve igual, no hay balas de plata, significa que no hay un lenguaje que sirve para todos. Eso es eso. Resumido, ¿no? La cuestión es, bueno, ver qué herramienta me sirve más para saber los problemas que tengo que, no captaste con el paréntesis Python, leer el código, estudiar, y la otra cuestión es aplicarlo, digamos, si somos teóricos, esto nunca vamos a funcionar. Si uno mira los dijeros, y meterse y diga, ah, a ver esto, bueno, a ver si se puede aplicar, y justo, si salió un proyecto, mirá, esto casi encaja, y así se va haciendo, y eso va adquiriendo la experiencia, el enojado, y cuando están los problemas completos, pueden resolverlo. Las habilidades empresariales, y esto es un aspecto difícil, y yo creo que acá, también, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que, desde mi opinión personal, la facu pasa en este aspecto, porque no nos da absolutamente ninguna herramienta, en este aspecto. Salimos ingenieros, pero no sabemos cómo emprender algo. ¿No me lo realicen? Sí, lo realicen, pero no sé. No, no, no. ¿Cuál es el tema de la economía? Sí, no. ¿Es una crítica histórica del todo? No, no, no. Algo de la economía, de la economía, Algo de la economía, es igual. Sí, Algo de la economía, pero, lo que viene es que tiene que ser, no, lo que viene es que tiene, es que tiene que ser... No, el tema ahí también. ¿Sabes? No, 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 El tema es también cómo concientizarse de que somos capaces, bueno, con todos los riesgos implica, pero no, es como que, yo sé que muchas veces, en directo, sin querer, digamos, sin intenciones expresas, creo que hay algo imaginando todo, pero como que la inercia estira siempre a que, bueno, estudiamos acá, salimos buenos, las empresas grandes están acá, el resultado, bueno, como que el objetivo es mirar allá arriba y decir, mirá, yo voy a llegar y después voy a sentirme. Y también podemos arrancar de abajo, esa grande empresa en algún momento arrancará. Y bueno, son otras escalas, pero si somos nosotros, si somos los amigos, también funciona. Y capaz que, bueno, hay que aprender esas cuestiones. Aprender la presupuesta, eh, no es algo tan complejo de decir, bueno, hago zapatos y yo sé que hacer un zapato me cuesta tanto, entonces llevo diez zapatos, ¿sabes? Entonces puedo cobrar, o sea, lo que van a empezar, ¿verdad? Entonces, tener que observar un problema, ¿sabes? Exactamente así cuánto te va a llevar. Entonces, como la experiencia te va dando, sí, bueno, yo sé que más o menos, no sé, yo a un sitio web, así es el sitio web, puede usar la plantilla que ya hice antes, que lleva diez funcionadas. Entonces, esa habilidad te la va dando un poco la experiencia, pero es difícil, ¿no? Hay algunas herramientas que pisman en algo que suelen llegar con la práctica. Con la práctica y también con saber qué es el todo en el mercado. Digamos, si nosotros nos cobramos y tiramos el triple de lo que está cobrando esta gente, nunca vamos a ningún laburo. Si cobramos un sexo, no vamos a ganar el audio de todo. La contabilidad, el impuesto, bueno, somos buenos tortistas, ese tema es que no hay que obviarlo, es necesario, porque también, una verdad que hay unos compañeros emprendedores que estuvo, Nacho y Pablo, que están armando su propia empresa, y los tipos daban los dos monotributistas, y en un momento dijeron, no, pero la verdad que mejor asociaste porque así podemos venderle compras a las empresas, porque le damos a su casa. Bueno, y esas cosas también no son estrategias, son, bueno, también son grandes. Saber vender es difícil, pero es necesario. Y para eso, mejor, no es de hojas. Entender al cliente otro aspecto súper difícil que el punto es necesario, sobre todo nosotros, digamos, que tiene que ver también con el otro aspecto comunicacional. Este, digamos, así, decimos que los monotributistas es un burro. Y bueno, hay que tratar de entender quién es lo que hace, explicarlo de la mejor manera, capaz de una forma mejor. Pero no nos podemos enemizar con el tipo que nos paga. Hay que manejar los tiempos, el tema de, bueno, nos lleva tanto, tenemos, o sea, para poner fecha, todo eso hay que tenerlo bajo control. Y las habilidades comunicacionales. Aprender a trabajar en grupo. Yo dije recién que, bueno, ese trabajo, trabaja aislado, o sea, como que no entienda la información, pero hay que tratar de evitar eso. Aprender a trabajar en grupo, me digo, bueno, puede ser el cabo en todo, y responde. Digo, si hay un tipo que es mejor diseñador y obra más o menos lo mismo. Bueno, en la parte que enseña a él, voy a hacer la otra parte, así, del modelo estafilista, del modelo de negocio. De un lado, que le gusta mala parte de Golín, que hace otras cosas. Y, digamos, el software permite esa división de tax, que está llevada en la caja. Y la tecnología es nueva, más aún. como los softwares de alto nivel más, que permiten separar el trabajo sin pisarse tanto, y dándole a cada uno por lo que más esté cómodo, y por lo que más lo pido es. Entonces, eso es, hay que aprender a laburarlo. Está bueno juntarse, pero también trabajar en un resto. Como tenemos la herramienta, la, en el control de los charles, que es la charla que me mando en su bolsa. Este, bueno, y laburo bastante en internet, lo que es el software libre es, que suba lo que es, por internet, como hay miles de tipos laburando, por lo que es un proceso. La realidad es que, en la que ya no hay inglés, también, saber hablar y saber escribir dinero. Comer lo que está en el 7 para no tener errores, que es un modelo conveniente. Es como una carta de presentación. El tema del inglés es básico, no sólo por ampliar el requisito del cliente, sino porque es la forma en la que queremos estar al día. La información técnica, que hay como en chino a gente como ella, porque, ven, en chino, en cualquier momento, en el matacazo y la mina en el mundo. El tema de tener un blog, la mía es la carta de presentación. Dice, para un contador o un abogado, le da una tarjetita, le dice contador, abogado, canto y teléfono. Aparte, en nuestra profesión digital, es raro que tenemos una tarjetaña, sería bueno tener la mía. Las presentaciones en nuestro sitio, en nuestro blog personal, bien, actualizado, con nuestro currículo. Y en realidad, supongo, la web 2.0. Es toda la otra burbuja de cosas que hay. Bueno, cuesta todo el tiempo ahí, pero bueno, se acaba de ver que esto se usa, como hay un sitio que se llama, ¿viste? ¿Viste? Es como un high-soup de trabajo profesional. No, ahí se vincula con otro trabajo, las empresas, o una empresa busca un equipo de especialista y gente, hay cosas que busquen ahí. Cuando uno tiene que cargar el cupido de una línea. Y después, el tema de participar en los forums y los correos. Ahí existe la cuestión. ¿Vos son algo? Bueno, tenés que participar ahí. Ser, ir avanzando a ayudar a la otra gente, a los newbies. Pero siempre con la idea de la lectura. No es un laburo a largo plazo eso. Es el lugar donde se aprende, pero también, el tema de enseñar te da prestigio, y el prestigio a la larga paga. Entonces, yo, en los clientes de mi laburo particular, que tengo de España y de Costa Rica aquí al lado, conseguí, a través de otros colegas, digamos que son el mismo soporte yo, y que son los clientes de mí, ¿no?, con un tipo de reconocimiento técnico. Ahora, ¿cómo conseguir clientes? Hay cierta paradoja que no es intrínseca tampoco a los financieros. Si clientes requieren experiencia, y para tener experiencia, tenés que entrar. Y la empresa también. Para la empresa, y si no tenés experiencia, tenés que entrar, pero para tener experiencia, tenés que entrar a algún lado. El tema, ¿cuál es la ventaja en respecto de la institucional? Que puede empezar porque hay un chiquito, digamos, hay que hacer la biblioteca del barrio, y, bueno, ya bajan, siendo tu propia experiencia, porque no necesitabas un lugar alto. Pero en el otro, como cierto, vamos a ver sobre el tema. El tema del correo también, digamos, en una parte de comunicación, tenés que, si hemos visto 18, son mails, que no pagan mucho. No pagan mucho. Acá los dominios, los dominios.com.ar, son gratis. Son gratis. Con un nombre de empresa, o tener un email, ya que... El tema del correo también es... Yo lo apunto por ahí al tema del desarrollo web, pero puede ser otra cosa. Si yo hice tal es software, poder poner mi página en la demo, si es software libre, obviamente distinguirlo. las cosas concretas, digamos, y mostrártelo a otro cliente que pueda venir interesado, decir, yo soy esto. Me la aburo de todo. Entonces, para... Otro aspecto, para obtener clientes, tener sentido de oportunidad, programar los lenguajes que necesitan el trabajo. También podría decir, programar los lenguajes que le manda el mercado, ¿sí? Pero eso hay que tenerlo, tenemos que tomar los contenidos, porque ¿qué es el mercado? Demorizando un paso también, obviamente, se va a poner a programar hoy en Cobol, pero, si va a ir un... Tampoco, cansarse de decir, no sé, donde está la plata, programa en Java, o, digamos, porque las empresas full programan en Python, un poco, digamos, hay que regular eso. Entender lo mío del cliente tenía que ver con el otro aspecto que había mencionado antes, de que, bueno, el tipo manejo otro código, generalmente. Por ahí le toca a Google, y se las abre el ingeniero en computación, y se las abre el ingeniero en computación. Especializarse, es decir, es grosso en aire. Es grosso del mejor tipo, en Córdoba, del espacio de datos. Y eso es hispano mucho, ¿sí? ¿sí? Para participar de esto, es un short. Y se reconoció por los pares, que tienen que ver por ahí con la lista de proveo, etc. Por ahí. La plaza también era, ¿no? Para hacer freelance, el tema era, y sin plaza. Y cuando decía, venía a punto de que yo había dicho que la plaza no era la más importante, pero, no era la más importante cuando yo la tené, digamos, si no la tené, que no era la más importante. No entienden quién es más que siempre. Si es rápido, o barato, y sin barato. Así fue, nosotros programamos, el estilo de... ¿sí? Los baratos vamos a decir. ¿Cómo? Los baratos vamos a decir. Sí, pues. Sí, pues. Oye, a veces, digamos, si uno tiene baratos, bueno... Yo tengo que decir algo, pero algo, de forma que, 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 esta buena gente, de forma que, no lo mismo ahora está pasando. ¿Cuántas tienen una, en una? en una catera deceptions, Emmy que dice algo como este? No tiene gente, que vende la viajera, no tenemos la idea de seguridad. Y te pudo, ¿no es lo que hacen esos estudios? Tiene fáciles y fáciles presidenciales para hacer proceeding. ehm y, mejor que pueden seguir поговорiendo de él. Es especializado, eso es muy bueno, hay que tener cuidado de que no seas escribiente y te inventa la imprenta, ¿viste? Bueno, es paz, pero si fuera en el Eno, eso te recuerda, pero no vale, no vale, no vale, no vale. Pero ese es un riesgo que uno toma en la decisión profesional, es como decir, bueno, voy a aprender un lenguaje nuevo y el tema es que también, si vos lo ves en otro aspecto, si estás laburando en la empresa y muchas veces tampoco tienes esta posibilidad, durás ocho, diez horas, ahí, ¿y qué momento te va a quedar para especializarse en algo y si todo el día lo que haces es un yo, un yo, todos los días lo mismo? Entonces, digamos, obviamente es un esfuerzo, pero desde muchas veces capaz que ya es una ventaja, hacerlo porque bueno, también. Bueno, vamos a ver más rápido para permitir a la gente medir el laburo, ya que hay que ver con que no lo tenemos que engañar, digamos, nosotros dependemos del equipo. Es como, no sé, tenemos las herramientas para mostrarles lo que estamos laburando, por qué sabe lo que sale en nuestro trabajo, por qué somos buenos, así lo que no pasa como, no sé, yo tengo una idea, como técnico de televisores, y si te llevo algo está roto, 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 y si no tienes ni idea de lo que le hizo, el televisor bajó, descansaba como uno en el número 9. Entonces nosotros podemos mostrarles, es una estrategia que también paga la larga, y si no sé, hacer este diseño nos llevó hasta la larga, y si no. Por tanto, el equipo no comprenda del todo la posibilidad de hacer este técnico de trabajadores, y vea que estamos rotando. Lo más sencillo el trabajo, implica que, si somos laburantes, entonces, digamos, no es que estamos en la casa, así, de decir, las cosas, y ahora, sin necesitar nada, y viene esa cosa arriba. Hay que exponerse, o sea, porque no tenemos jefe, pero somos trabajadores. Entonces, la seriedad de decir, bueno, tengo que dedicarle tantas horas, lograr una sistematización, y divertirse. Y si vos no te gusta hacer laburo que haces, bueno, nada, y hacer una cosa, no me consente. Bueno, se vea que no te gusta, hacer laburo que te pague todo lo menos, y viene en la hora social, y te explica. La gracia de ser libre es poder hacer algo para hacer algo que es. Bueno, pero ahí ya son, claro, qué hacer. Esos clientes que ya compraron haciendo una vez, es que, ah, la próxima vez que tengamos laburo, van a ocurrir con nosotros, porque lo hacemos bien, porque entreguemos el término. Eso nos da una estabilidad, proyectos a largo plazo, y como que logra montar más físicos, agregando todo el tiempo, en esta nebulosa de un mundo. Si están nuevos clientes, necesitan poner más caro, o sea, somos más buenos, tenemos más experiencias, y, no, eso aumenta. El laburo de programación, que se paga, está bien. Igualmente, yo le trabajo con un colega, hay un tema que presentar. El tema es que, digo, hay un montón de laburo, pero no lo podemos, todos nosotros, todos nosotros. Yo, desde este año, decidí tratar de abocar lo más que pueda a la facu, porque después de terminar. Entonces, el laburo que me siga, por ahí, contactando colegas, gente que conocí, en un evento, en un plazán que se conversaba en una empresa, que estaba basado para libre, también. Y, bueno, ahora muchos de esos chicos están hablando de filial, también. Me paso el laburo a ellos. Obviamente, me aprecia el laburo a mí, que yo no me tengo en los comentarios, pero como hay una matadería, de la gente que está en el ambiente. Y está bueno, también, porque, después, el reciclo de oro, si lo hacemos de a dos, o si lo hacemos de a dos, por otro lado, ya lo hacemos de a dos. Y a largo plazo, ya llegué ahí. No voy a ir, y a lo mismo que me recalcaba Orlando. Pero te veo personucks, ¿no? Por que sea algo, parecía medio opuesto. Por ahí con traiste, esto de... Ahí no voy a querer resolver todo, pero poné sin saber. Pero si yo es bueno, lo haces bien, va de luz. Vamos, ¿bien? Si te paga mucho. todo igual es abarcar, y más allá, bueno, ya no soy chilano, ahora soy constructor, como socio, claro, es una empresa que son Google, es una novia, hay al parque, es un libro, hay que vivir, no es solo trabajo, hay más acá de la patata, no sé cuánto vino ahí, pero ahora, la pregunta es que se hace mucho trabajo, lo que sí, le voy a ir, como si yo hace preguntas, son 5 pesos, algunas de las cárceles paguen mucho, ahí, una pregunta, para regular, ahora estamos pensando en que el primero, el primer toque, lo que me contré es que me tomo favorable, lo primero que está en la red de todas, y ven a vivir,jäntujas a las red de todas y ve que en los que usaron 15% de los que me tomaron, Hay sitios que se dice particularmente que no lo conocemos, que se llama Cate de Filad, que también es un portal de trabajo. El tema de esos sitios son un poco peligrosos. Hay también análogos para otras disciplinas de Filad. Es que son nichos así como súper específicos y dicen que tampean. Cada vez cobran más barato. Llega un punto que te volvés el clavo y tenés que cobrar, no sé, tres centavos de la línea de código para poder competir aquí. Entonces, tal vez está bueno abrir el espectro y, bueno, obviamente es un recurso que está bueno tener. No sé, sobre todo si somos capo en algo. Bueno, ¿cuál es el problema concreto que tiene para cobrar? Si no tenés distintos problemas en silencio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tiene un problema impositivo, ¿cómo va a cobrar algo? Es como digo, no tenemos respuestas a los grandes idiomas que están en silencio. Lo que sea, lo que a él me diga. Sí, está con el mínimo, ¿no? Anótate como... hay la misma categoría que hay en la categoría de San. Anótate en él, 129. Claro. No te anoté, no te anoté la masa. Después siempre hay tiempo para reanotarlo. Por lo menos tenga una previsión. No está tan fácil o no te mancar ahora. No, no. Está bien. No te anoté la masa. Y a turco, a cobrar a él. Después tenemos otro problema. No, después tenemos otro problema. Pues yo quiero cobrar internacionalmente Un placer de 150. Y eso es lo que va a cobrar. Podemos cobrar. Que va a comer un 5% En este aspecto hay bastantes limitaciones que tienen que ver con que nuestro país no está preparado para los nuevos productos. No, no, no. Tiene que elegir. Tiene que elegir. Y bueno, es muy difícil este aspecto. Es como que uno tiene que ir, bueno, también considerarlo como en los costos. Decir, bueno, si el huestelino me cobra tanto, él me cobra tanto. Estoy un poco pico, digamos. Y bueno, de alguna manera, capaz que al principio no podés, pero a medida que te vas haciendo, te vas ganando tu ventela, empezar a meterlo en los costos, ¿verdad? Y te vas a ir al otro. ¿Ves? Bueno, pero ahí sí. Tiene el tributo que me hiciste a tu valio. Tiene el tributo que me hiciste a tu valio. Sí, claro. Pero cuando vos tienes a tu valio, te voy a decir, ¿esto es lo que el otro gana por vender tu trabajo? No. Cuando el vender puede ser, pero me encuentro un impuesto. No, el impuesto se te va a dar ahí. No, el impuesto se te va a ir cuarenta mil o cinco dólares. Para terminar, pago en un impuesto. Es más caro. Pago en un impuesto, pago en un impuesto. Mucho. Así que cuando viene, no te vayas en un impuesto. Pobre que está un impuesto. No hagas y vos vayas en el impuesto. Pero lejos. Absolutamente lejos. Porque sacar gastos no es muy fácil. Si no estás allá, nunca estás bien. No hagas. Después de eso, los gastos financieros, tener ingresos, pasar al otro paso donde tenés empleados, tenés etapas de la vida social en donde... No, esta etapa de la vida social es muy complicada. Y en la época del crimen, en algún sentido, es una actividad de programas políticas. Probando eso. No lo quiero entender como preocupadamente. ¿Cómo? No lo quiero entender como preocupadamente. No. Si hubiera sido un impuesto. 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 Depende de cuál es mi culpa, si me va a gustar o no. Por culpa de mí, ahora, está cirugártica. No, pero no en algún punto. Si hubiera sido un impuesto. El punto es que vos tenés que absorber el pilen, todo el social que hay. Para saber si vas a tener un normal, ¿cómo lo vas a probar? Lo tenés que estar muy difícil, muy fácil. Y lo tenés que... En el concreto de... Mirá, digamos, es difícil cobrar. En el concreto, digamos, están esos costos de este sitio que están encima de las maneras sustajadas. Y después, igual, por ejemplo, yo cobro hasta un límite de plata, cobro por Caipas, aunque también es difícil monetizarla, digamos, saluda por plata, porque no hay forma de extra de cobrarla. Por ejemplo, en otras empresas, hay una empresa llamada Sur, que te devuelven mandar la plata de Paypal, te mandan un cheque, y acá lo tenés que vender. O sea, en el camino perdiste de 8 o 10%. Otra forma es cobrar por Westerbuna, también es caro la comisión, pero... en directo, digamos, te mandan allá, la dobra, podría cobrarlo acá. Y donde la comisión no es tanto, sino que los tipos cotizan, digamos, si te pagan España, si te necesitan la dobra allá, y acá te pagan pesos, pero aún es porque están bien, si te lo caes. No, en principio, no, a veces no, cuando vienen, van a hacer transformadores, los euros, los transformadores, los poderes, los transformadores, los poderes, los transformadores, los derechos, los transformadores, los transformadores, los grandes, los transformadores, los grandes, los transferentes, los grandes... Gracias.